Ahí hay como una especie de mito que tiene que ver con un mito que se inventó Borges, que viene de aquel texto del Egipto, del estilo y la tradición, nosotros somos diferentes, nosotros somos pan judíos como helandeses, podemos usar toda la tradición occidental y con eso hacemos una sopa genial, eso es un argumento muy bueno y está bien en esa ciudad, eso funciona en la Cuenca de Plata, en la ciudad de Buenos Aires donde no había serio problema lingüístico a principios del siglo XIX porque se hablaba mil lenguas y no se hablaba el español. Gracias. Gracias.